me van a disculpar chicos si me lo habrán de escuchar ¿no? listo les estoy para los que no han descargado la practiquita les estoy les estoy enviando la guía ya muy bien vamos a hacer hoy día un poco de cronometría ya vamos con un primer modelito de problema que es la parte de campanadas ya en campanadas vamos a encontrar dos modelitos de problema uno en el cual vamos a plantearlo y otro que vamos a hacer de repente un poquito de lo que es regla de tres ya vamos a usar un poquito de lo que es regla de tres vamos a usar lo que es la parte de regla de tres no hay otro que va a ser con grafiquitos que vamos a hacer más adelante vamos con el primer modelito de problema vamos a ver vamos a ver ya problema uno el campanario de una iglesia estuvo tocando durante 21 segundos y se escucharon tantas campanadas como 10 veces el tiempo que hay entre campanada y campanada ¿cuánto tiempo empleará este campanario? ya a ver me está preguntando el tiempo que va a emplear ¿no? este campanario en tocar las siete campanadas primer detalle para este modelito de problema ya primer detalle para este modelito de problema entonces recordemos algo cuando yo trabajo con relojes o con campanarios lo que realmente tengo que tener en cuenta es que debo de trabajar con el intervalo profe ¿cómo así con el intervalo? por ejemplo yo tengo una recta por acá vamos a vamos a ponerlo de esta forma ¿qué va a suceder? digamos que tengo un reloj y va a dar una campanada dos tres cuatro cinco y seis campanadas pero el tiempo que pasa entre campanada y campanada vamos a suponer que es dos obviamente porque para cada caso es dos ¿no? dos campanadas o dos segundos entre campanada y campanada entonces si yo te digo este relojcito da siete campanadas ¿no? o perdón seis campanadas eso significa que se está demorando diez segundos jamás me vas a decir que el tiempo que pasa es por la campanada no o sea que dos segundos en esta campanada no ahí yo estaría diciendo que el tiempo que se demora en tocar la campana es dos segundos pero no cada vez que nosotros trabajamos con campanadas realmente lo que nosotros hacemos es trabajar con los intervalos ya o sea con el tiempo que pasa entre campanada y campanada entonces mira si yo veo que pasa dos segundos entre campanada y campanada y yo sé que hay seis campanadas ya yo sé que hemos dado seis campanadas una dos tres cuatro cinco seis campanadas eso significa que el tiempo total en que se demora en tocar todas esas seis campanadas sería de diez segundos pero ese diez yo lo puedo multiplicar como si fuera o lo puedo poner como si fuera dos por cinco pero en este caso que viene a ser el diez el diez viene a ser el tiempo total en que se demora en tocar todas las campanadas en este caso las seis campanadas y el dos va a ser el tiempo que se demora cada intervalo el tiempo de cada intervalo multiplicado por quién por cinco pero que cinco cinco viene a ser el número de intervalos mira acá hay un intervalo dos tres cuatro cinco 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 viene a ser el número de intervalos ya está y lo hemos hemos deducido ahí una pequeña fórmula que a veces en los libros lo ponen así ¿no? tiempo total es multiplicar el tiempo del intervalo por el número de intervalos pero eso se puede deducir ya eso eso se puede deducir ya recuerda que el dos es el tiempo del intervalo muy bien entonces como ya sabemos eso ya que el tiempo total es el tiempo por el número de intervalos ahora profe ¿cómo se llama los intervalos? fácil pues ¿no? si tengo las campanadas suficiente claro si me da seis campanadas obviamente que va a haber cinco intervalos si da ocho campanadas obviamente va a ser siete intervalos si da quince campanadas catorce intervalos o sea que para hallar el número de intervalos a las campanadas solamente le tengo que restar muy bien entonces con esta idea ¿no? con esta idea de acá vamos a resolver el problemita número uno ¿ya? con esta idea profe ¿cómo así? a ver vamos a ver acá el problemita nos está diciendo el campanario de una iglesia dice que estuvo tocando durante 21 segundos si se escucharon tantas campanadas como diez veces el tiempo que hay entre campanada y campanada ¿cuánto tiempo empleará este campanario para tocar siete campanadas? a ver dice que el campanario de una iglesia estuvo tocando durante 21 segundos ya el problema ya me está diciendo cuánto tiempo estuvo tocando vamos a suponer que acá están las campanadas ¿no? lo vamos a expresar como en una línea recta entonces acá dio una campanada dos campanadas tres campanadas cuatro campanadas cinco campanadas y hasta acá que va a dar cuántos seis campanadas ya ahora vamos a caminar pero dice que estuvo tocando cuántos ya este es el número de campanadas pero ¿cuántas campanadas estuvo tocando? dice se escucharon tantas campanadas como diez veces el tiempo que hay entre campanada y campanada pero yo no sé cuánto tiempo hay entre campanada y campanada entre campanada y campanada le voy a poner que hay X pero ¿cuántas campanadas escucho? diez veces el tiempo que hay entre campanada y campanada eso significa que eso vale 10X el total de campanadas sería 10X y también sé que el campanario de la iglesia estuvo tocando durante 21 segundos ah o sea que el tiempo en que se demoró en tocar todas las campanadas va a ser simplemente de 21 segundos pero con estos datos puedo formar una ecuación por supuesto porque recuerda que si yo multiplico el tiempo del intervalo por el número de intervalos pero yo sé que hay 10X campanadas eso significa que el número de intervalos ¿cuánto va a ser? el número de intervalos va a ser 10X menos 1 si yo multiplico los intervalos o el tiempo del intervalo por el número de intervalos que me va a dar me va a dar obviamente el tiempo total y el tiempo total va a ser ¿cuánto? va a ser igual a 21 entonces lo único que tengo que hacer acá es despejar el X allá y si hacemos un despeje acá al X si no me equivoco te tiene que salir 3 medios ya ese es el álgebra entonces si el tiempo entre campanada y campanada es 3 medios ¿puedo averiguar el tiempo en que se demoró en tocar las 7 campanadas? obviamente que sí, sí o no claro porque el tiempo para dar esas 7 campanadas simplemente sería multiplicar el tiempo del intervalo y el tiempo del intervalo vale 3 medios por el número de intervalos y el número de intervalos perdón, va a ser pues 7 ¿no? claro, está bien el tiempo en dar esas 7 campanadas si son 7 campanadas significa que son 6 intervalos y si resolvemos esto sería 9 o sea ¿cuánto tiempo se va a demorar? simplemente se va a demorar 9 segundos en tocar las 7 campanadas buscamos la clave correcta y obviamente que la clave correcta sería la alternativa A y se acabó el problema ahí la tienes respuesta correcta obviamente respuesta B hasta ahí todo claro chicos ya siempre no se olviden que cada vez que hablamos de campanadas siempre tienes que convertirlo a intervalos ya siempre trabajame con intervalos esa es la idea de los problemitas de campanadas vamos con otro modelito de campanadas ya termina de copiarlo tomen su captura así decir gracias ok Gracias. Un campanario señala las horas con igual número de campanadas. Si para indicar las 2 elevado a n horas emplea 2n más 1 segundos, y para indicar las 7 horas emplea 2 elevado a la n más 1 más 2 segundos, ¿qué hora señala en un tiempo de 4 elevado a la n menos 1 segundos? Muy bien, entonces cuando nosotros trabajamos o resolvemos este tipo de problemitas, lo que tengo que hacer es recordar siempre primero que las campanadas siempre se trabajan con intervalos. Siempre cuando nosotros hablamos de campanadas tenemos que trabajar con intervalos, siempre. Entonces acá vamos a hacer una comparación. Ya, vamos a hacer una simple regla de 3. Las campanadas, recuerda que siempre lo tengo que convertir a intervalos, y trabajar con el tiempo. Ya, trabajar con el tiempo. Uno de los primeros datos que nos pone el problemita, uno de los primeros datos que nos pone el problemita, nos dice que el campanario señala las horas con igual número de campanadas. ¿Qué significa? Que cuando son las 5, va a dar 5 campanadas. Cuando son las 6, van a dar 6 campanadas. Si son las 10, van a dar pues 10 campanadas. ¿Ya? Entonces a eso se refiere. Profesor, a las 3 de la tarde, 3 campanadas. Pues, porque normalmente siempre se trabaja en relojes con un reloj de pared, ¿no? Esos relojitos con manecillas que llegan a 12, ¿no? Hasta el mediodía, y luego vuelve otra vez 1, 2, 3 de la tarde. Muy bien. Dice que para indicar las 2n horas. Pero si quiere indicar las 2n horas, eso significa que a las 2n horas va a dar 2 elevado a la n campanadas. Ya. Ahora. Dice que emplea 2 elevado a la n más 1 segundo. El tiempo que se ha demorado en tocar esas campanadas va a ser 2 elevado a la n más 1. Ahí lo tenemos. Muy bien. Y para indicar las 7 horas. No. Uy, profe. Para indicar las 7 horas, acá colocamos las 7 horas. Obviamente va a dar 7 campanadas. ¿Ya? Emplea 2 elevado a la n más 1 más 2. Entonces, primero lo que voy a hacer es este de acá. Esto de acá lo vamos a reducir, se podría decir. O lo vamos a factorizar, mejor dicho. 2 elevado a la n más 1, yo puedo factorizar un 2. Si factorizo un 2, esto sería 2 elevado a la n. Acá estoy sacando un 2, solo que se quedaría 1, ¿no? Claro, 2 por 2 a la n se suman los exponentes. 2 elevado a la n más 1. Y 2 por 1 a 2. Entonces, en vez de colocar ese datito, yo voy a colocar este, ¿no? Para que no se olviden, vamos a colocar 2. Profe, ¿y por qué ha hecho eso? Yo creo que te has dado cuenta. Porque arriba también tengo ese mismo valor. Y gracias a eso, yo puedo simplificar. Pero recuerda que este 2 a la n, yo puedo, o yo tengo que convertirlo en intervalos. Entonces, acá va a ser 2 a la n y le tengo que quitar 1. Si acá es 7, acá va a ser 6. Ya está. Muy bien. Ahora, y ahora con lo que tengo que trabajar simplemente sería con esto. Me olvido de las campanadas. Me olvido de las campanadas. Y lo que tengo que trabajar solamente sería con los intervalos. O sea que mi regla de 3 solamente tiene que trabajarme con los intervalos. O sea, tengo que hacer el producto de estos dos. Obviamente que es directamente proporcional. Claro, porque mientras más intervalos pase, obviamente va a pasar más tiempo. Ahora, yo puedo simplificar esto. Fuzz. Fuzz. Claro, se puede simplificar verticalmente. Muy bien. Eso significa que este x, este va a ser 6 por 1. Obviamente va a ser 6. Va a ser igual a cuánto? 2 elevado a la n menos 1. ¿No? Muy bien. Ahí está todo esto multiplicado por 2. A ver, y si resolvemos esto, esto nos va a dar igual a cuánto? Ponemos un poquito más acá. Ya está. A ver, mitad, mitad va a ser 3. Ya está. Este menos 1 pasa al otro lado más 1 sería 4. Y 4 es 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es igual a 2 a la n. Por comparación, el n vale 2. Muy bien, ya tenemos que el n vale 2 y ahora sí podemos resolver lo que nos está pidiendo el problemita. Ya tengo las variables. A ver, ya tengo que recordar que siempre voy a trabajar las campanadas con el intervalo y lo voy a comparar con el tiempo. ¿No? Las campanadas lo convierto a intervalos. Muy bien, hago el primer reemplacito. La primera, ¿no? 2 a la n. 2 a la n. El n vale 2. 2 a la n sería 4. El intervalo sería 3. ¿Cuánto tiempo? 2 elevado a la n más 1. Pero el n vale 2. Entonces al cuadrado es 4 más 1 es 5. He reemplazado la primera fila. Muy bien. Pero me dice, quiero señalar en un tiempo de 4n menos 1. O sea, en este tiempo. Pero yo sé que el n vale 2. 4 al cuadrado sería 16. Menos 1 sería 15. O sea que esto vale 15. El problema me está preguntando, ¿qué hora señala cuando se demora 15 segundos? Ah, ya, pues van a ser las x horas. Pero las x horas va a dar x campanadas. ¿Cuántos intervalos? Ah, tiene que ser x menos 1 intervalo. Muy bien. Voy a aplicar una regla de 3. Y la regla de 3 simplemente lo aplico acá. Ya, simplemente lo aplico acá. Y esto me va a dar, puedo aplicar de esta forma. Puedo sacarle si deseo acá, quinta es 1. Quinta acá va a ser 3. Ya está. Entonces acá sería x menos 1 por 1 sería x menos 1. 3 por 3 obviamente va a ser 9. Y este menos 1 pasa al otro lado. Eso significa que va a dar 10 campanadas. Porque el x son las campanadas. Pero 10 campanadas significa las 10 horas. O sea, van a ser, ¿qué hora? Las 10 de la mañana. ¿Qué hora señala? Las 10 de la mañana. ¿En qué tiempo? En un tiempo de 15 segundos. Y se acabó el problema. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. El campanario de una iglesia indica las horas con igual número de campanadas. Si para indicar las p horas tarda p cuadrado menos 1 segundos, ¿cuántas horas habrá transcurrido desde el instante en que empleó p segundos para indicar a cierta hora hasta el instante en que utilizó 3 p segundos para indicar la hora correspondiente? Ya está. Se parece a ver. El procedimiento es por ese lado. Ya está. Ya está. Ya está. Me habla de igual número de campanadas. Significa que a las 6 da 6 campanadas. A las 7, 7. A las 8, 8 campanadas. Entonces, como te decía, vamos a trabajar con los intervalos. Dice que para indicar las p horas. A las p horas, obviamente va a ser p campanadas. Dice que va a tardar p cuadrado menos 1 segundos. Pero ese p cuadrado yo lo puedo expresar como si fuera p menos 1 multiplicado por p más 1. ¿No? O lo escribimos como está, si decían, por mientras. p cuadrado menos 1. ¿Ya? Ahora, ¿cuántas horas habrá transcurrido desde el instante en que empleó p segundos? Ya, vamos a averiguar cuánto tiempo, ¿qué hora fue, no? Cuando empleó p segundos. Porque me dice, ¿cuántas horas han pasado cuando empleó p segundos hasta que utilizo 3p? Entonces, tengo que averiguar la hora primero. Entonces, acá va a ser x horas. ¿Ya? Muy bien. Ya tenemos esto. Vamos a averiguar la hora. Obviamente, esa hora va a estar en función del p. Y luego vamos a encontrar acá otro. Acá está. Y luego vamos a averiguar la hora cuando se demore y. Y horas. Obviamente, cuando se va a demorar 3p segundos. Quiero averiguar eso. Recordamos siempre que las campanadas lo convierto a intervalos p menos 1. Y acá va a ser, obviamente, x menos 1. Y lo mismo acá. Acá va a ser p menos 1. Porque son p campanadas. Y como son y campanadas, acá va a ser y menos 1. Muy bien. Lo único que tengo que hacer es un despeje por acá. Ya está. A ver. Vamos por acá. A ver. Aplicamos nuestra regla de 3. Multiplicamos en aspa. Pero rojito no. Ya está. Muy bien. Ahora. Vamos acá. A ver. Bueno. Acá lo vamos a poner. Este va a ser x menos 1. Obviamente, multiplicado por p cuadrado menos 1. Pero esta es una diferencia de cuadrados que lo puedo expresar como si fuera p menos 1. Multiplicado por p más 1. Es una diferencia de cuadrados. Y ahí lo tenemos. Y esto va a ser igual a cuánto. Este es p. Ya. Va a ser igual a p menos 1 por p, ¿no? Multiplicado por p menos 1. Y todo esto multiplicado por p. Ya está. En el otro caso va a ser lo mismo. En el otro caso va a ser igual. Ya va a ser igual a y menos 1 por p cuadrado menos 1. ¿No? Algo parecido. Solo que acá va a ser y, ¿no? Va a ser y menos 1. Por p menos 1. Claro, p cuadrado menos 1 es lo mismo, ¿no? P menos 1 por p más 1. Y luego va a ser igual a 3 veces. O p menos 1 por 3 veces p. Ya está. Ahora lo único que tenemos que hacer es despejar. Yo sé que acá p menos 1 se va con este. En el otro lado también p menos 1 se va con eso. Entonces vamos a despejar cuánto vale el x. Acá el x va a ser igual a cuánto. E va a ser p. Sobre p más 1. Ahora el x menos 1 al menos 1 pasa al otro lado sumando. Y en el otro lado va a ser lo mismo y. Pero en este caso va a ser igual a 3 veces p sobre. Ese p más 1 va a pasar al otro lado dividiendo. Y el menos 1 pasa al otro lado más 1. O sea que aquí ahora fue cuando demoró p segundos a las x horas. Pero ¿cuánto vale el x? P sobre p más 1 más 1. Y el y me tengo eso, que son esas horas. Entonces me dice cuántas horas han pasado. Obviamente que tengo que restar cuánto. Las horas y menos las x horas. Al hacer una resta esto sería sencillo. Más 1 con más 1 se va a eliminar. 3p menos p sería 2 veces p. Porque tienen el mismo denominador. Y acá simplemente sería sobre p más 1. Ya está. Se acabó el problemita. Ya. Esa sería la respuesta. Ya. Si no me equivoco no hay clave y un error acá. En la c hay una corrección. La corrección que debe ser es 2p más 1. Ya. Listo. Esa sería la respuesta. Gracias. La corrección. La corrección. Gracias. 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 La 9. ¿Qué ahora indica el reloj en la figura? Ya, a ver, para hacer este problemita, primero vamos a hacer... Vamos a buscar un razonamiento para ver cómo avanzan las manecillas del reloj, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer acá, vamos a suponer que tenemos nuestro relojcito. A ver. Ya, nos vamos a dar acá una hora. Ya, vamos a suponer. Vamos a particionar el reloj. Lo vamos a poner así las particiones. Vamos a suponer que son las tres. Ya, vamos a suponer que son las tres. Entonces, mi horario va a partir de acá y va a marcar a las tres, ¿no? Justo ahí en las tres. Ya está. Va a apuntar a la marca de las tres. Obviamente que el horario va a apuntar a la marca de las doce, ¿ya? Ahora, lo que voy a hacer es ver el avance del minutero. Ya, vamos a ver el avance del minutero. Entonces, tenemos acá el minutero. Ya, le vamos a poner minutero. Otra vez le voy a colocar el minutero. Y acá le vamos a poner el horario. Ahora, cuando nosotros vemos que el minutero avanza, ya, nosotros vemos que el minutero avanza. Mira, avanza sus 60 minutos. 60 minutos significa que ha avanzado toda la vuelta, ¿verdad? Vamos a ponernos casi todos acá. 60 minutos. Vamos a suponer que avanza 30 minutos. Y vamos a poner que avanza 15 minutos. Y vamos a poner otro caso que avanza X minutos. Y otro casito que avanza 12 X minutos. Vamos a poner esos casos. Ya, ahora, como ya estoy colocando el avance en minutos, ahora vamos a empezar a colocar el avance en grados. Ya, vamos a colocar el avance en grados. Ahora, cuando avanza el minutero 60 minutos, eso significa que este minutero, ya, va a avanzar de esta forma. Va a estar caminando, va a avanzar, va a avanzar, va a avanzar, va a avanzar y se va a dar toda la vuelta. Y, obviamente, toda la vuelta es todo el reloj. Pero, obviamente, todo el reloj significa que va a avanzar, ¿cuánto? Va a avanzar 360 grados. Va a avanzar sus 360 grados. Claro, es toda la vuelta. Y ese es el avance del minutero. ¿Y de dónde ha partido? De la marca de las 12. Cuando me refiero de la marca de las 12, yo me refiero de la marca de acá. ¿No? A eso se refiere la marca de las 12. Muy bien. Eso significa que avanzó 360 minutos. Ya. Muy bien. Ahora, como ya sé que el minutero ha avanzado 360 minutos, el horario también avanza. El horario va a avanzar todo este pedazo, ¿sí o no? Y tú sabes que en un reloj, si toda la vuelta mide 360, eso significa que cada pedacito mide 30 grados. Profe, ¿por qué? Porque son 360 y lo divide entre 12. Al dividir entre 12, cada pedazo, pues, 30 grados, 30 grados, 30 grados, ¿no? O sea, cada hora es de 30 grados. Cada pedacito. Entonces, significa que el horario, este horario también va a avanzar, pues, ¿no? Porque el horario no se queda atrás, también sigue avanzando. El horario va a avanzar simplemente 30 graditos, ¿no? Recordamos que el minutero avanzó 360 grados. El horario tiene que avanzar todo un pedazo, porque avanza por una hora. Eso significa que avanza 30 graditos. Profe, si el minutero avanza 30 minutos, cuando avanza 30 minutos, solo avanza hasta acá, ¿no? Hasta el 6, y ahí sería 180 grados. Y el horario, el horario también va a avanzar, pero obviamente solamente avanza la mitad de sus 30, que sería 15 grados. Ahora, si el minutero avanza solo 15 minutitos, 15 minutitos sería hasta la marca, pues, de las 3. O sea, avanzaría 90 grados. ¡Ah, ya! Si avanza 90 grados, obviamente el horario también está avanzando, ¿no? El horario avanza poco a poco. Va a avanzar simplemente la mitad, o la mitad es 15 grados, ¿no? O la cuarta parte de 30, podría decirse, que son 7,5 grados. Ya. Entonces, mira, ya tenemos esta partecita de acá. Ya, ya lo tenemos así. Ahora lo que vamos a hacer es esto. Vamos a buscar una relación. Si yo veo que el minutero avanza 60 minutos, ¡ah! Los grados del minutero son 360. Si el minutero avanza 30, los grados son 180. Si avanza 15, es 90. Hay una relación, mira, ¿de cuánto? D por 6, porque 60 por 6 sería 360. 30 por 6, 180. 15 por 6, 90. ¡Ah! Ya, o sea, que si avanza acá X minutos en grados, ¿cuánto va a ser? Simplemente 6X. Ya. Profe, y el otro avanza 2X minutos en grados. 2X por 6 sería 2X. ¿Por qué? Porque hay una relación de por 6. Ya. Hay una relación de por 6. Y ahí tenemos los grados. Profe, y para el horario, también, mira, fácil. También hay una relación. Porque, mira, si el minutero avanzó 60 minutos en grados, el horario avanzó 30 grados. Si el minutero solo avanza 30 minutos, el horario, mira, avanza 15 grados. Si el minutero avanza 15 minutos, el horario avanza 7,5 grados. O sea, la mitad, pues. Mira, 60 minutos, 30 grados, la mitad. 30 minutos, la mitad, 15. Ahí está 15 grados. 15 minutos, la mitad, 7,5. Si es X, obviamente acá va a ser X sobre 2 grados, obviamente. Y el otro, profe, si es 12X, obviamente tiene que avanzar la mitad. Y la mitad va a ser simplemente 6X grados. Entonces, ahí está la relación. Y esa va a ser la relación que nosotros vamos a usar. Si yo tengo los minutos, si yo tengo los minutos, ¿yo puedo averiguar cuántos grados ha avanzado el minutero? ¿Sí? Claro, porque si yo tengo los minutos, lo único que tengo que hacer es multiplicarlo por 6. Hice los grados que avanzó el minutero. Profe, si yo tengo los minutos, ¿puedo saber los grados o cuántos grados avanzó el horario? Sí, simplemente tengo que dividirlo entre dos. Lo divide entre dos. Muy bien, este razonamiento que tenemos acá lo vamos a usar. Ya, y muchos, o de repente algunos, te ponen, ¿no? El avance del horario respecto al minutero, te ponen, ¿no? Si el horario avanza 6X, el minutero avanza 12X, ¿no? Te ponen una relación de ese tipo. Bueno, pero vamos acá. Lo voy a hacer yo de esta forma, creando nuestra relación. Muy bien. Ahora, tenemos la gráfica. Tenemos la gráfica. Y me pide la hora. Yo tengo la seguridad de que el reloj está entre las dos y las tres. La hora. Eso sí estoy seguro. Va a ser las dos, pero con algo de minutos. Profe, ¿cuántos minutos? A eso sí no sé. Porque el minutero está antes de este numerito, ¿no? Que es el 7, en este caso sería, puede ser 633, 634. No sabemos, no tenemos la seguridad. Entonces, yo le voy a poner acá. Le puedo poner X. O sea, son las dos con X. Hago el X y se los sé qué horas son. Pero por comodidad, ya por comodidad te digo, le voy a poner 2X. Recuerda, puedo ponerle X, pero por comodidad le voy a poner simplemente 2X. Ahora, voy a ver el avance del minutero. Según la gráfica, yo veo que el minutero avanza de acá. Está avanzando, está avanzando, llega hasta acá. Y ya llegó 180 grados, ¿no? Porque hasta ahí es 180 grados. Y avanza este pedacito más. O sea, más 3. O sea, según la gráfica, el minutero va a avanzar 180 grados más 3 alfa. 180 grados más 3 alfa. Ese es el avance del minutero. ¿Y a qué va a ser igual? Mira, y según el dato que he puesto 2X. Claro, porque yo sé que son las 2 con 2X. ¿Qué tengo? Tengo los minutos. ¿Y si tengo los minutos, puedo saber cuánto avanza el minutero en grados? Sí. Porque cuando tengo los minutos, para saber cuántos grados avanza el minutero, tengo que multiplicarlo por 6. Ah, yo le he puesto 2X. Por 6 sería 6X. O sea, que los grados del minutero también es igual a cuánto a 6X. Y por eso igual. Es como decir, gráficamente, yo veo que el minutero avanza acá. Teóricamente, el minutero avanza 6X. Obviamente, pues tienen que ser iguales. Ya está. Y formo mi primera igualdad. Obviamente, le puedo sacar acá tercia. Tercia de 180. Acá me va a dar 60. Acá va a ser tercia. E de 3 sería alfa. Y acá tercia simplemente sería 2 veces X. Ya está. Muy bien. Ahora, tengo esa ecuación. Ahora, vamos con el horario. El avance del horario, ya. El avance del horario, según la gráfica, sería desde acá. Lo ponemos con otro colorcito. Desde acá hasta acá. Ese sería el avance del horario. Ya. Ese debería ser el avance del horario. ¿No? Ese va a ser el avance del horario. Ya está. Pero, profe, ¿cuánto ha avanzado el horario ahí, hasta ahí? Ya. Según, teóricamente, ¿no? Teóricamente, yo sé que ha avanzado cuánto. Yo tengo los minutos, que vale 2X. Pero, profe, yo sé que si tengo los minutos, puedo saber cuánto ha avanzado el horario. Sí. Solamente lo divido entre 2 y eso va a ser los grados que ha avanzado el horario. Ah, ya. Entonces, yo sé que ha avanzado 2X. Y si avanzó 2X, la mitad sería X. O sea, que el horario avanzó este pedacito que vale X. Pero, ¿este pedacito cuánto vale? Vale 2 alfa. Pero, ustedes saben muy bien que si yo sumo X más 2 alfa, ya me va a dar, ¿cuánto? Me va a dar ese pedacito, ¿no? Todo ese pedacito. Pero todo ese pedacito de acá, cada uno de estos pedacitos, ¿cuánto mide siempre? Mide 30 grados, ¿o no? Claro, siempre mide 30. Eso significa que X más 2 alfa tiene que ser igual a cuánto? Tiene que ser igual a 30 grados. Ya está. Entonces, lo único que hago es reemplazar acá. Si deseo, acá reemplazo el alfa. El alfa yo sé que vale 60, ¿no? Acá lo ponemos 60 menos, o bueno, va a ser 2X menos 60, ¿no? El alfa vale 2X menos 60. Y eso simplemente lo vamos a reemplazar en la otra ecuación para hallar el resultado. Ya vamos a hallar el resultado. A ver, vamos a reemplazar de frente. X. Acá va a ser X. 2 alfa. Entonces, a ver, 2 alfa sería 2 por 2, sería 4 veces X. Ya, 2 por 60 sería 120. Y pasa al otro lado ese 120 más 30 sería 150. Ya está. Eso significa que el X cuánto vale? Ya. Acá nos estamos equivocando, ¿no? Por la emoción. A ver. Acá es X más 2 veces alfa. Ya, el alfa sería de frente 2 por 2, 4 veces X. Está bien, ¿no? 2 por 60 sería 120. El X sería 30. No. Acá está el error. Acá es... Acá no es 6X. 2 por 6 es 12X. Porque le he puesto 12X, no le he puesto X. Creo que debí ponerle X nomás. Bueno. Ya. Normalmente para que... Como las horas me va a salir la mitad, por eso le he puesto 2X. Ya. Entonces, acá sería 12X. Y acá sería 4. Ya está. 12 tercia, 4 tercia, 4 tercia. Y acá sería también 4. Y acá debe ser 4, ¿no? Claro. Le he sacado tercia 60. Tercia acá. Y 2 entre 3 es 4. 4X menos 60. Acá cambia todo. Acá cambia todo. Entonces, acá el despeje sería X más 2 alfa. 2 por 4 sería 8X. Ya está. Menos 2 por 60, 120. Entonces, acá sería 120. Pasa al otro lado, 150. Entonces, acá sería 9X, ¿no? Este es 8. 9X, tercia, tercia. 3 pasa a dividir. Tercia acá sería 50. 50 tercios. Ya está. Y, profe, ¿qué hora va a ser entonces fácil? Pues son las 2 de la tarde con 2 veces X. Pero el X vale 50 tercios. Que esto significa 100 tercios. Ya está. Esto va a ser igual a cuánto? 2 con 33 minutos y 1 tercio. Se acabó el problemita. La respuesta es 2 con 33 minutos y 1 tercio de minuto. Y ahí lo tienes. Ya. Alternativa F. Ya. Alternativa F. Ya. Y ahí lo tienes. Muy bien. Cópialo, cópialo. Voy a acomodar ya. Ya. Ahí está para que copien todo. Ya. Ahí está para que copien todo. La respuesta. Gracias. 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 Profe, una pregunta. ¿Puedo repetir de dónde saca el X? ¿Cuál de la 9? Sí, profe, la 9. El que está arriba del alfa. No, no, ese no. El de la línea naranja entre las niñas naranjas. Ya. Acá. ¿Por qué le pongo este X? A ver, a ver, vamos a poner... No, profe, no. Hablo de el que está en el reloj. En la figura de abajo. Ah, ya, este de acá. Ajá, sí, ese. De acá. Hemos buscado una relación. Acá, mira, acá he escrito mal. Acá es X. Si acá hay 60 minutos, mira, el horario cuánto avanza. 30 grados, ¿verdad? Porque el minutero avanzó toda la vuelta. Toda la vuelta. Entonces, ¿qué va a hacer el horario? El horario también camina, ¿no? Empieza a avanzar. Si el minutero avanza, el horario también está avanzando. ¿Pero cuántos grados avanzó? 30. Mira, la mitad. Si fuera 30 minutos, entonces el minutero va a avanzar hasta la mitad, hasta la marca de las 6. Hasta acá. Entonces, el horario obviamente tiene que avanzar un poco. En este caso sería la mitad de la hora, ¿no? Que en grados sería 15 grados. Mira. Si avanzaba 60, era 30 grados la mitad. Si avanza 30 minutos el minutero, el horario avanza a 15 grados. La mitad, mira. Si acá es 15, 7,5. Si avanza X minutos, X medios. Pero si yo le pongo 2X, la mitad sería X grados. Ya. Entonces, eso es lo que está avanzando, la mitad. Si yo tengo los minutos, puedo saber cuántos grados avanza el horario. O sea, la mitad. Y lo mismo. Si tengo los minutos, puedo saber cuántos grados avanza el minutero. Que sería por 6. Mira. Si es 60, que es toda la vuelta, sería 360. Si avanzara a 30 minutos, llega a la mitad, a la marca de las 6. O sea, sería 180 grados. O sea, hay una relación ahí. De por 6, 60 por 6, 360. 30 por 6, 180. 15 por 6, 90, ¿no? Si fuera X minutos, 6X grados. Si fuera 2X, 2X grados. Ahora, en este problema, ¿qué he hecho? Realmente, yo sé que la marca de la hora me está indicando entre las 2 y entre las 3. Eso sí sé. De eso estoy recontra seguro. Pero lo que no sé son los minutos, ¿no? Porque los minutos podría ser, de repente, que esté en el 33, 34, ¿no? No sabemos. De repente, 33, algo, ¿no? Entonces, yo le he puesto, por comodidad, le he puesto 2X. 2X a los minutos. O sea, son las 2 con 2X. Yo le hubiera podido poner X, no hay problema. Igual le hubiera salido. Pero le he puesto 2X. ¿Por qué? Porque si avanza 2X en grados, el minutero hubiera avanzado hasta acá. Que en ese caso sería, ¿cuánto? 2X. Porque 2X por 6, 12. Pero el horario también avanza. Y como avanzó 2X minutos, el horario va a avanzar la mitad de 2X. Y la mitad de 2X es X. O sea, avanzó X grados. Por eso le he puesto X. Ahora, este pedazo que falta vale 2 alfa. Más 2 alfa. ¿Qué me tiene que dar? Todo eso. Y todo eso, ¿cuánto mide? 30 grados. Por eso es que sale la otra ecuación. Solo por la relación que hemos sacado. Ok, pero claro. Claro. Listo, Paul. Ya, entonces ya saben. Si quiero saber los grados de los minutos, por 6. Y si quiero saber los grados del horario, entre 2. Ya, no se olviden de eso. Muy bien. ¿Alguna consulta más, chicos? Ya, muy bien, chicos. Vamos a acabar hasta ahí. Ya van a disculpar que me había demorado 5 minutos. Entra, sino que no, no tenía el link. Y bueno, había sido el cable que estaba, no estaba conectado bien. Muy bien, continuamos entonces a la siguiente semanita. Ya cuídense bastante, que tengan un bonito fin de semana.